Buenos días biciclistas, bienvenidos una semana más al canal de Alforo Arrubais. Los que ya me conocéis sabéis que esta semana no toca subir vídeo, pero esto es un anexo del vídeo que subí la semana pasada, que si no lo viste te lo voy a dejar por pantalla para que lo veas si aún no lo has visto. Hoy, sin alargarme mucho, os quiero dejar en la descripción un link que me pasaron, gente cercana al creador de la propuesta de un change.org sobre las bicicletas y coiserola, donde se nos propone una alternativa para que podamos convivir tanto ciclistas como senderistas en las montañas de coiserola y que cese esta persecución hacia nosotros los bikers. Os animo a leerlo y a firmar si estáis de acuerdo. Ya hay más de 5.000 firmantes y simplemente quería compartirlo por aquí para que tanto ciclistas de coiserola como gente de fuera que me conozca a mí y que conozca la situación que estamos viviendo firme y nos ayude a hacernos ver. Y ahora, para alargar un poquito el vídeo, os quiero hacer una reflexión final ya sobre mi persona. Estoy muy preocupado por el tema ya que últimamente también me han llegado noticias de que en la zona del Camí de las Aguas hay persecuciones entre ciclistas y guardias urbanos en sus motos de enduro con intención de cogeros y multaros, así que os animo a andar con mucho ojo. El otro día, hace tres días, me comentaron que en la esplanada del final del Dragon Can ya había guardias urbanos con sus motos de cross investigando por los caminos colindantes de cerca de la zona, así que yo personalmente me estoy planteando irme de coiserola o al menos irme de las trialeras básicas, Raíces, Observatory, Secreta, Dragon Can, Cosmo Caixa, etcétera, etcétera, etcétera. Y si piso coiserola, que sea en trialeras menos conocidas, donde hay poca afluencia de gente, o irme a montañas como la Serrada de la Marina, que está al norte de Barcelona, o al sur de Barcelona tenemos las montañas del Garraf y también tenemos las montañas donde se encuentra la ermita de San Ramón y la ermita de San Antoni. A lo mejor a mí no me queda más remedio que irme allí, porque yo, además de hacer mountain bike como vosotros, también me dedico a grabarlo y a subirlo a internet. Y al final, lo que estoy haciendo se va a considerar un delito como el que sube un vídeo yendo con su moto a 180 km por hora por la autopista, que dicen, menudo gil***o, lo subo a internet, multa. Y tampoco quiero llegar a esos extremos, ya que no me gustaría, sería de muy mal gusto, tener yo que pagar una multa por traeros aquí rutas sobre coiserola. En fin, chicos, yo me despido y nos vemos la semana que viene, porque esto es un anexo, nos vemos la semana que viene con una ruta en coiserola en compañía muy especial, como ya os prometí la semana pasada. Adiós, biciclistas, os animo a firmar la propuesta, a hacer fuerza entre todos. ¡Let's go!